Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Buenos días a todos bienvenidos y también un saludo que nos escriben en las clases Radio Luz a las Naciones donde estamos exponiendo ya esta primera epístola pastoral como es la carta de Pablo a Timoteo gustaría que orásemos antes de exponer la palabra que Dios tenga su favor sobre nuestras vidas te damos gracias Padre porque eres fiel, eres bueno por tu paciencia para con nosotros y por esta gracia que tú nos brindas en Cristo Jesús para estar atentos a tu palabra y que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestros oídos limpiar nuestros corazones con tu bendita y poderosa sangre y aceptar el mensaje que tú tienes para con nosotros para muchos o para algunos será un mensaje para recibir la palabra implantada la cual puede salvar su alma y para otros de nosotros será para edificación para ser más como Cristo para seguir creciendo para ser hombres maduros en Cristo gracias por esta bendición de poner tu palabra y a la misma por glorificarte a ti en la persona de tu Hijo Jesucristo a través de tu bendito Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús Amén vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo que es la primera de las tres epístolas pastorales que vamos a estar exponiendo en este tiempo aquí en radio, en internet, en Youtube y es una carta sumamente relevante en sí por su contenido como carta pastoral o epístola porque está tratando con una iglesia y como bien hemos visto en cuanto al contexto histórico Pablo está dos años en prisión nos lo relata al final del libro de Hechos de los Apóstoles quien escribe Lucas y después de estar dos años en prisión en Roma él sale de viaje visitando aquellas iglesias que él había fundado y va de camino a Macedonia y cuando para Néfeso está viendo que en Néfeso hay doctrinas falsas no se está enseñando la palabra de Dios y esto es lo que nace y esto es lo que vemos tocante al celo de un hombre que ama a Dios y por tanto ama la palabra de Dios entonces ruega hay un ruego en capítulo 1 versículo número 3 donde es expresado a Timoteo para que Timoteo se quedase en Éfeso geográficamente en Asia Menor hay una iglesia llamada Éfeso y literalmente le dice quédate aquí porque yo sé recordemos que el padre espiritual de Timoteo está siendo el apóstol Pablo está enseñando está discipulando y le ve en una manera donde puede quedarse para custodiar esta iglesia que está enseñando falsas enseñanzas y Timoteo se queda a pastorear la iglesia de Éfeso pero estamos viendo que como consecuencia de la negligencia de no exponer la palabra bíblica como puede acontecer a nuestros días y de hecho acontece siempre tiene repercusiones y siempre hay consecuencias y digamos que lo que estamos viendo son las consecuencias de que no ha habido una predicación fiel de la palabra de Dios entonces estamos bien desarrollando que lo primero que resalta en cuanto a estas falsas enseñanzas o sea la negligencia de que estos maestros por tanto eran falsos porque no enseñaban bíblicamente la palabra de Dios cuando aquellos oidores y aquellos que se congregaban en la iglesia estaban escuchando estas mentiras se pasaban el tiempo hablando simplemente de genealogías interminables de descendencia esto canta a lo que tenían que ver con las tribus con quien era de quien de los hebreos con cosas que no tenían que ver con lo que es el evangelio de Jesucristo con fábulas con cuentos pero la verdad de que Cristo había muerto por ellos y resucitado también para su justificación con un mensaje universal para todo el mundo era algo que se bloqueó ellos marcaron la diferencia como una élite especial personas que solamente tenían que ver con lo que era el judaísmo y lo que eran los prosélitos y prosélitos hemos dicho que son gentiles que se convierten al judaísmo pero los demás hombres no estaban dentro de su ecuación con respecto a lo que era orar por ellos y es dentro de ese contexto que nos situamos ahora ahora a mí me gustaría que viésemos de modo o a grosso modo los cuatro puntos que estamos desarrollando que van a tomar desde el versículo número uno que ya hemos visto en el capítulo número dos hoy vamos a acabar con este primer punto en el versículo número ocho si Dios permite pero esto nos llevará hasta el capítulo número tres versículo número dieciséis y es importante que tú y yo tengamos esto en mente si queremos estudiar de manera provechosa esta epístola para que no solamente citemos cuando yo cito domingo tras domingo estas porciones de las escrituras para que tú las leas tú las estudies no solamente venga de domingo a domingo a escuchar lo que se enseña y gloria a Dios por ello lo vamos a seguir haciendo entre tanto Dios permita pero si tú eres un hombre celoso de la palabra tú vas a estudiar tú vas a comprobar si lo que estás escuchando domingo tras domingo realmente es lo que Dios enseña y sobre todo siempre lo digo lo sigo diciendo familiarízate con las escrituras si estamos compartiendo estos pasajes léelo releelo estudialo devóralo porque entonces esto será de mayor provecho tú sacarás mucho mejor provecho en todo ello esto tiene cuatro puntos en este pasaje que estamos viendo y el primer punto que concluiremos hoy son los versículos del 1 al 8 del capítulo número 2 y esto nos está hablando de la relevancia o de la importancia de la oración un tema sumamente importante para con nosotros el segundo punto que estaremos viendo es la función de las mujeres y esto será desde el versículo número 9 hasta el versículo número 15 habrá un tercer punto que son los requisitos de los pastores o ancianos u obispos entra también el contexto de los diáconos bueno estaremos estudiando esta porción también de las escrituras que eso conlleva desde el capítulo número 3 versículo número 1 hasta el versículo número 13 estaremos estudiando también ese contexto y el cuarto y último punto de esta porción de las escrituras son los versículos 14 y 16 del capítulo número 3 donde tocaremos el tema de la razón general y central de esta epístola esa es realmente la razón general de esta epístola pero vamos a leer los versículos del 1 al 8 y vamos a iniciar el versículo número 8 para concluir este primer punto que es la importancia de lo que es la oración que es lo que estaba siendo atacada que no se estaba enseñando bíblicamente y que ya se estaban viendo las consecuencias de que no se estaba orando por todos los hombres en general y también por los que estaban gobernando en sí mismos de manera geográfica entonces un imperio romano donde en aquel entonces gobernaba Nerón y Nerón era un gobernador romano totalitario este emperador era déspota era un hostil a las cosas de Dios pero lo que vemos es que lo que nos enseña tocante a la oración de Dios realmente es que seguían o debían seguir orando por esa persona sin importar como fuera y eso también nos enseña en modo aplicativo también en nuestras propias vidas pero es el versículo número 1 hasta el 8 que creo que no se leyó leemos dice que suelto pues ante todo que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres nota este por todos los hombres y ahora dice quienes son por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres nuevamente sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús hombre quien se dio a sí mismo en rescate por todos testimonio dado a su debido tiempo y para esto yo fui constituido predicador y apóstol digo la verdad en Cristo no miento como maestro de los gentiles en fe y verdad por consiguiente quiero que en todo lugar los hombres oren levantando mano santa sin ira ni discusiones dejamos el versículo número 8 para el día de hoy y es lo que vamos a tratar en este tiempo que nos resta es poner lo que nos está enseñando el versículo número 8 el versículo número 8 es un texto inmensamente rico como cada texto que nos paramos vemos oramos delante de Dios y rogamos que el Espíritu Santo nos traiga iluminación que alumbre los ojos de nuestro entendimiento yo aconsejo cada texto que lea cada texto que estudie hazlo siempre contando con Dios y no con los libros ni tan solamente con la Biblia aunque eso no es fuerte ora a Dios ponte en contacto con el Dios de las escrituras porque posteriormente vamos ahí a la palabra de Dios no es que esto sea pecado pero es un orden muy salubre tener nuestro rato de oración con Dios antes de meternos con su palabra esto es algo que nos ayudará siempre contar con Dios contar con Dios rogar a Dios estamos estudiando los miércoles estos talleres de interpretar las escrituras en cierta manera son asignaturas que se estudian hermenéutica que significa interpretación es poder ver lo que realmente nos enseña la palabra de Dios porque queremos aplicarla bien y posiblemente por tiempo tú has leído nada más la Biblia y has sacado tantas conclusiones que si Dios tuviera que hacer un examen quedaría reprobado o quedaríamos pero que bueno que Dios nos está dando el tiempo Dios mueve los tiempos Dios es el que mueve los tiempos porque Él es el soberano y el tiempo que está moviendo es un tiempo de gracia para estudiar su palabra pero yo creo que esto es la esencia del ministerio la esencia de nuestra vida cristiana la esencia de la iglesia tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios y esto debe motivarnos y animarnos a que el tiempo lo tenemos ahora Dios es el que debe de poner en nosotros y lo está haciendo tanto el querer como el hacer nota lo que dice Pablo a los filipenses según por su buena voluntad y para mí es un pasaje sumamente especial porque estamos viendo lo que es una oración evangelística por todos los hombres por eso yo no estoy de acuerdo con los calvinistas con este punto y no soy calvinista ni mucho menos defiendo o veo algunos puntos como puedo ver en otros arminios pero sin ser calvinista ni arminiano tenemos que ser bíblicos cuando la iglesia dice por todos los hombres ¿quiénes son? todos los hombres deja de meterte en terrenos que no son los nuestros facilízate los problemas no te los busques busca lo que es realmente claro confiso Dios es un Dios que ha muerto por todos los hombres eso es lo que tú tenemos tú y yo tenemos que predicar y enseñar todos los hombres restando la oportunidad de que puedan ser salvos ese es el mensaje del evangelio no nos metamos donde no podemos salir porque simplemente son dogmas o enseñanzas de hombres con ciertos extremos que son peligrosos y he estudiado distintas posesiones y de cada quien cojo lo que realmente la Biblia me enseña que es pero nunca tenga ese error de definirte por un teólogo o por un hombre tú y yo somos llamados a ser cristianos no es poca cosa yo cuando alguien me dice bueno pero que denominación eres pero hermano que denominación necesitas si la Biblia no habla de denominaciones se está hablando de cristianos y un cristiano es un seguidor de quien de Cristo y yo estudio esta Biblia y a mi no me tiene nada que enseñar Calvino ni Arminio ni nadie estudio la palabra de Dios pierda el tiempo tiene todo cuanto necesita estudia la Biblia estudia la Biblia devórala como yo digo escríbela márcala córtala como quiera pero memorízala guárdala en tu corazón y eso va a traer convicciones en tu vida que jamás tú pensarías que eso pueda existir pero eso esos son los sellos y las convicciones de la obra del Espíritu Santo por eso cuando yo leo este pasaje antes hablaba esta mañana en casa de esto ahí en casa con la familia cuando uno ve este pasaje que puedes refutar de ello no no son todos los escogidos hay que entender quien te dice eso quien es llamado a explicar eso estás explicando lo omnisciente de Dios estás explicando lo que ni el mismo apóstol Pablo pudo explicar cosas que eran inescrutables oh profundidad de la sabiduría de la ciencia de Dios cuán insondables son tus juicios inescrutables de tus caminos porque quien conoció la mente de Cristo porque de él y por él y para él son todas las cosas ese es el corazón de un discípulo de una persona que quiere aprender de Cristo y estamos estudiando de una manera positiva para ver lo que Dios nos enseña no los hombres Dios y eso es algo que debemos de apreciar y valorar por eso digo métete en el contexto estudialo léelo reléelo yo trato de tener trabajando la semana pero estoy estoy pensando siempre continuamente en esa porción que estoy estudiando cuando estudio un pasaje medito continuamente en ello me facilita la hora por último ya cuando voy a preparar ya el sermón tengo en fresco todo tengo que ordenar nada más por supuesto estudiándolo todos los días pero nos dice el versículo número 8 por consiguiente este es uno de los textos que aparentemente creemos o presuponemos que ya sabemos lo que nos dice vamos a ver todo cuanto nos está diciendo no no tendríamos el tiempo pero vamos a ver alguna de las cosas que no debemos descartar de todo lo que nos está diciendo que nos está diciendo el versículo número 8 por consiguiente quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas nota esto sin iras ni discusiones es un texto claro confiso es directo pero para poderlo entender aún todavía mejor yo pensé en dividirlos en dos puntos y vamos a ver un punto que tiene que ver con el mandato que el mismo apóstol Pablo da de que los hombres oren oren en todo en todo lugar el segundo punto es la actitud que deben tener los hombres antes de la oración para que sea algo efectivo orando esos dos puntos nos va a ayudar a poder entender digamos de una manera más conclusiva porque estamos concluyendo lo que es este primer punto de los cuatro que vamos a estudiar desde el capítulo número 2 versículo número 1 hasta el capítulo 3 versículo número 16 bueno en este primer punto de la relevancia o la importancia de la oración tiene mucho que enseñar por consiguiente dice quiero pues porque puesto que por tanto estamos estudiando en los talleres también algo de gramática porque es importante es muy importante aunque sea lo básico y te lo digo el mejor consejo no lo hagas si no quieres tú vas a perder nadie más ¿por qué? porque estamos viendo aquí que lo que nos está ayudando es a unir las palabras tú y yo no podemos desvincular los siete versículos precedentes al versículo número 8 y por eso es una conjunción las conjunciones son aquellas palabras que unen en sí lo que tienen que ver con palabras o un conjunto de frases donde está hablando de una conclusión o del mismo tema por consiguiente va a concluir está uniéndonos lo que nos ha dicho está uniendo la misma idea entonces nosotros nos centramos que no podemos salir de ahí y esto nos ayuda a tener una mirada retrospectiva y poder ver qué hemos estudiado atrás que bueno es importante que si nos dice por consiguiente cuanto menos veamos el primer versículo que es el contexto anterior inmediato prácticamente aquí es lejano tiene algunos versículos más pero como es el inicio de un contexto es el inmediato el versículo número 1 hasta el mismo que es el 8 ¿qué dice el versículo número 1? lo mismo que el 8 está hablando que la oración por eso es esta conjunción concluye une todo lo que hemos estudiado y tiene un tema sobresaliente la oración es por ello que dividimos ¿verdad? después de ver y ver y lo he dividido como yo he visto encajándonos con otros da igual pero trato de que sea algo que Dios me está enseñando después leer y releer y estudiar y leer muchas veces y escuchar en la noche esta carta y uno puede ver que esta es una porción que enriquece mucho a nuestras propias vidas es un tema muy importante como es la oración pero aquí nos enseña que por consiguiente en el versículo número 8 dice que quiero bueno este verbo nos está enseñando y un mandato en imperativo quiero que todos todos los hombres encontramos un mandamiento encontramos una unión es un verbo que está hablando de lo que Pablo impone con la autoridad apostólica a la iglesia él está corrigiendo una deficiencia dentro de la iglesia es que nos estaba orando por todos los hombres así que este querer no solamente es un querer de Pablo sino que es un querer que Dios ha puesto porque Dios está poniendo este querer y la manera como Pablo va a hacer con el hacer que Dios pone también es instruyendo a Timoteo y por eso es lo que nos está enseñando ahora que es lo que quiere Pablo es una pregunta las preguntas siempre nos ayudan no solamente a ver el contexto que nos responderá sino las preguntas nos ayudan a tener una aclaración estamos viendo que Pablo tiene un querer y la pregunta es que es lo que quiere y tú y yo vemos de manera muy concisa lo que está queriendo el apóstol Pablo trata con la oración pero a la misma vez trata con la actitud del que va a orar quiero que todos los hombres oren pero aquí hay una cláusula ¿verdad? no de cualquier manera sino sin ira ni contiendas o discusiones esto es lo que privatiza la ira a las discusiones es lo que privatiza que se levanten las manos santas esto es lo que está excluyendo cuando hay ira cuando hay contienda las manos aunque físicamente se levanten el rostro de Dios está alejado de esa persona entonces lo que nos está enseñando en esta respuesta que es lo que quiere y vemos como va a respondernos de donde hemos visto el versículo número uno exhorto pues ante todo que se hagan rogativas oraciones peticiones acciones de gracias por todos los hombres vuelvo a reiterar porque es lo que la vida nos está enseñando a reiterar por todos los hombres por todos los hombres no elegidos o no elegidos ese es nuestro asunto por todos los hombres somos elegidos en Cristo siempre así que Dios está presentando el mensaje de salvación que es para todo aquel que crea es para todo aquel que crea ese es el mensaje del evangelio por eso estamos aquí todos españoles españoles hombres mujeres jóvenes viejos todos los hombres que bueno ver lo que Dios nos está enseñando tocando el mensaje del evangelio entonces esto es lo que estamos viendo en su contexto y esto es lo que Pablo está tratando todos los hombres no era lo que los falsos maestros estaban enseñando y nota de que manera tan clara tan directa el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo en ocho versículos trata con un principio y concluye con un final donde está incluyendo reiteradas veces a todos los hombres orar por todos los hombres esta es una oración evangelística esto no estaba en la iglesia esto estaba ausente en la iglesia donde Pablo se quedó no había oraciones evangelísticas evangelísticas tocante oraciones para que todos los hombres puedan ser salvos y esto es lo que vemos que se estaba tratando en este contexto y que el mismo apóstol Pablo nos está enseñando contextualmente nos dice algo no inicial de Pablo que siempre sería inspirado por el Espíritu Santo sino verbalmente ya traspasado a la escritura y que dice el versículo 3 y que dice el versículo número 4 nos está enseñando que esto que Pablo enseña tocante a todos los hombres es algo grato y bueno delante de Dios y por si esto fuera poco en continuidad también dice que esa es su voluntad mira lo que se estaba perdiendo en esta iglesia el mensaje directo del evangelio porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad así que tú estás incluido al igual que yo siempre decimos si esta es una gran verdad como también lo fue conmigo al principio tú no estás aquí al azar por casualidad no tú estás aquí porque Dios te lo permite no lo entenderás ahora pero esa es la verdad tú estás aquí porque Dios te lo permite porque Dios de manera que Él solamente mueve y orquesta te trae hasta este momento porque Dios te da aún el oxígeno para que tú respires y te abra los oídos para que tú oigas y sea responsable para que tú decidas qué hacer con el evangelio lo aceptas o lo rechazas esa es tu responsabilidad si no la creación misma del ser humano no tendría ningún sentido estaríamos tratando con marionetas o robots no es tan difícil pero tú y yo somos responsables responsable ante lo que el mismo evangelio demanda de nosotros es responder a lo que nos está enseñando y dentro de todo ello hay cosas que no vemos ni entendemos es una obra misteriosa del Espíritu Santo pero yo te diría olvídate esa no es tu parte otra vez te lo digo por experiencia fue muchos años estudiando todo esto olvídate esa no es tu parte tu parte es lo que tú estás oyendo la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios entonces lo que tú estás oyendo tocante hoy que sale que procede del evangelio es palabra de Dios y eso ha de producir fe en ti los hombres se salvan por creer el evangelio según Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14 habiendo oído la verdad y creyendo en ella misma estás oyendo a la vez de creer responder al evangelio es lo que nos toca decidir a todos los hombres o rechazarlo sin embargo no solo hemos visto que Pablo enseñaba a que se orara por todos los hombres lo que ahora estamos viendo que se ore en todo lugar es lo que nos enseña el versículo número 8 bueno es lo que nos enseña el versículo número 8 por consiguiente quiero que en todo lugar los hombres oren es algo más que vemos desarrollando el texto que nos está enseñando así que la oración es buena es saludable es necesaria en nosotros y siempre es buena no solamente en sí misma sino en todo tiempo y en todo lugar la oración Pablo escribía tocante a este punto que estamos viendo a los cristianos en Tesalónica en su primera carta en el capítulo número 5 versículo número 17 y dice orad sin cesar no debemos dejar de orar pero Jesús le contó una parábola a sus discípulos para enseñarles que deben de orar siempre en Lucas 18 1 y no desfallecer orar siempre orad sin cesar Colosenses 4.2 perseverad en la oración quiero que apreciemos estas connotaciones escriturales tocante a lo que nos está enseñando a la naturaleza de la oración Efesios 6.18 se nos dice oremos en todo tiempo otro punto más y hay otros muchos que pudiéramos seguir viendo pero estos creo que son cuanto menos necesarios pero sin embargo en el contexto inmediato se refiere a algo que nosotros no debemos desconocer las oraciones en público eso es lo que está tratando aquí por eso otro de los talleres que estamos dando tocante a los contextos tiene que ver con el contexto histórico contexto cultural y esto nos ayudará y vamos a ver un poco más qué es lo que está aconteciendo en este primer siglo cuáles son las costumbres judías qué se hacen en las sinagogas cuáles eran las iglesias eran las casas pero qué es lo que Pablo está mandando en ese tiempo cuál era la cultura y veremos y apreciaremos lo que en continuidad nos enseña tocante a las mujeres date cuenta que aquí está hablando del hombre frente a la mujer para que posteriormente en el versículo número 9 veremos cómo dice y así mismo las mujeres entonces aquí está apartando a los hombres que son los líderes en las iglesias cuando se está orando en público son los hombres qué bueno Dios Dios pone cada cosa en su sitio no hay pastoras hay pastores entonces esto está resaltando no que sea uno más importante que el otro sino los roles distintos ministeriales dentro de la iglesia y aquí está orar o enseñándonos a orar en público por la salvación de todos los hombres o sea oraciones evangelísticas donde incluye una reunión nos reunimos y es curioso cuando uno ve y hay que hacerlo he tenido que hacerlo ver el contexto cultural de esta época las mujeres no estaban con los hombres e inclusive en las mismas sinagogas habían unas celosías ellas estaban aparte y esta costumbre fue trasladada también a las congregaciones y seguían siendo lo mismo había una separación y por eso es importante para sacar una buena interpretación nosotros tenemos que ver el contexto histórico eso no podemos saltarlo nunca si no lo vamos a interpretar correctamente lo que nos está enseñando este pasaje por eso es que está tratando lo que tiene que ver con una oración en todo lugar otra de las cosas importantes que en todo lugar no es una expresión absoluta no no tiene que ver con algo absoluto sino con algo limitado la iglesia la congregación orar en público por todos los hombres esos puntos debemos de tenerlo en mente si queremos interpretar correctamente lo que nos está enseñando la palabra de Dios entonces lo que está haciendo más bien es una referencia cuando se reunían en las congregaciones cristianas donde muchas de las veces vuelvo a reiterar recuerda que no eran iglesias locales como tú y yo vemos porque nosotros vemos siempre la iglesia es como aquí nos reunimos un salón o podemos cerrar en otra iglesia es otro salón pero eso no es la iglesia la palabra iglesia que en el griego es más bien del latín procede que es lo que eclesia que son los llamados afuera del mundo para participar ser miembro del cuerpo de Cristo es una iglesia porque la iglesia mística donde la cabeza es Cristo y todos los miembros del cuerpo de Cristo que somos la iglesia tenemos simplemente una función una parte de ese cuerpo no es el salón en sí pero en este tiempo del cual estamos exponiendo en cuanto al modo histórico cultural no eran iglesias físicas las que se movían digamos predominalmente no era lo más común sino las mismas casas yo busco algunos versículos simplemente si lo quiero apuntar que te ayudara a verlo en Romanos capítulo 16 versículo número 5 saludar también a la iglesia que está en tu casa Colón cédense 4 15 saludar a los hermanos que están en la odisea también a ninfas y a la iglesia que está en su casa hecho 2 46 día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con la iglesia y sencillez de corazón las casas en muchos momentos eran iglesias en este tiempo pero hemos visto también este querer que Pablo muestra tocante a las oraciones por consiguiente quiero que en todo lugar ya hemos visto un lugar limitado una iglesia un motivo en la iglesia orar por todos los hombres pero aquí hay algo que es muy importante que es lo que Pablo está está poniendo su autoridad apostólica cuando él dice quiero no es un querer que está desvinculado o en no sintonía con Dios no está sintonizado con Dios está unido a Dios es Dios mismo el que está hablando a Pablo para que Pablo esté escribiendo lo que vemos por eso dice por consiguiente quiero voloumai en griego significa quiero es ordenar algo tener un propósito con esa orden quiero ordena esto es lo que nos enseña este verbo del querer quiero impongo no yo sino lo que Dios está enseñando a vosotros en la iglesia y nosotros tenemos que tener muy cercano lo que nos estaba enseñando este pasaje tocante a lo que se estaba viviendo en ese tiempo en los días de Pablo sabes una de las cosas también que pude ver estudiando esto es que el hombre aquí aparece en contraste con la mujer hay dos formas para definir hombre aquí en el griego y la forma que se está usando aquí en el idioma original es el contraste con la mujer es decir hombre está haciendo un contraste con mujer directamente eso es lo que aparece eso es lo que está tratando Pablo por eso en el orden contextual tú y yo vemos que del 1 al 8 está tratando en el último versículo por todos los hombres hombres y mujeres pero el versículo número 8 está hablando ahora con hombres y el versículo número 9 por consiguiente las mujeres ahora vemos como trata con la mujer y esto es importante si queremos ver que nos está diciendo es decir el hombre frente aner en griego aner cuando se define al hombre siempre es frente a la mujer o eres hombre o eres mujer tratamos esto con los hombres después trataremos con la mujer aner esa palabra es la que aparece ahí y esto debe de darnos un incentivo para ver que entonces lo que Dios está tratando aquí mediante Pablo para con Timoteo y a la misma vez con la iglesia tiene que ver con algo que se estaba viviendo culturalmente estaba siendo tratado este asunto del hombre como estar en público organizar y ser el líder de lo que se está moviendo en ese lugar tocando esas oraciones evangelísticas vamos a ver como la mujer no está excluida de la oración cuida con esto estamos hablando que es importante para ver la verdad interpretación en este momento y lugar lo que se estaba viviendo y como Pablo lo está dirigiendo dice en el versículo número 9 que es lo que estamos viendo lo que tratará posteriormente el apóstol Pablo es el contraste de lo que hasta entonces estaba tratando al hombre vuelvo a reiterar aquí no estamos hablando de más relevancia de uno con el otro no está tratando de roles y en este momento no podemos desvincular lo que se está viviendo en este cuadro cultural e histórico es el hombre dirigiendo moviendo estando entonces esto no podemos olvidarlo porque el segundo punto ahora nos habla de la actitud de los hombres en la oración hemos visto primariamente ese primer punto que nos enseña lo que ha sido la parte primera del versículo que tiene que ver con lo que es el mandato de que los hombres oren en todo en todo lugar hemos visto una limitación hombre físicamente en las iglesias o en casas sinagogas pero que se ore en todo lugar por algo específico porque los hombres sean salvos porque este es el querer de Dios esto es lo que a Dios le agrada y esto dice que esto es bueno delante de Dios muestra ese querer y deseo de Dios de que los hombres se salven así que está poniendo a los hombres como esta autoridad como este líder que debe de estar moviendo este tipo de situación y orquestando o organizando dentro de la iglesia llevando lo que tiene que ver con este con este funcionario pero el segundo punto habla de actitud de los hombres dice el texto la segunda parte oren levantando manos santas sin ira ni discusiones Dios demanda por tanto una actitud de ti de mí como hombre y escucha y como mujer porque debemos de entender que porque hemos visto algo del cuadro cultural histórico de este tiempo aquí aquí no se está excluyendo la mujer en la oración esto es importante esto es importante que lo entendamos mujeres ¿entendéis? no se está excluyendo se están dando unos principios del orden en ese año en el 64 aproximadamente en el cual se escribe esta epístola y que Pablo está corrigiendo lo deficiente como consecuencia de los falsos maestros pero lo que nos está enseñando ahora en cuanto a la actitud de los hombres en la oración si te das cuenta es la misma que las mujeres en la oración sería lo totalmente sectario si llegamos a concluir que las mujeres no pueden orar por todos los hombres o no pueden levantar sus manos santas a Dios no estamos diciendo eso estamos exponiendo lo que se hacía y ahora vemos lo que Dios demanda y por eso es el versículo de la actitud de todos los hombres vemos que oren levantando manos santas sin ira ni discusiones esta es la misma verdad tanto para el hombre como para la mujer ahora uno puede ver y uno puede apreciar yo leyendo este versículo y releyéndolo que aquí está tratando con un problema que estaba habiendo en ese tiempo en esta iglesia el problema es que había iras estaban con iras y con tiendas con discusiones y pese a todo ello se atrevían a levantar las manos a Dios en oración uno puede ver tú lees y léelo y te das cuenta que si estamos sacando lo que estaba viviéndose en aquel tiempo y Pablo está corrigiendo lo deficiente por medio de Timoteo uno puede ver que este problema que erradicaba la iglesia tenía dos características falsedad en la oración apariencias porque cuando había una apariencia de levantar las manos santas en medio de la oración en verdad sus corazones estaban siendo iracundos criticones discutían había envidias esto es lo que podemos ver que está ocurriendo y es por eso que aquí no hay dos palabras escogidas al azar no sin ira ni discusiones por tanto el problema que erradicaba es que había ira había discusiones pero a pesar de ello se levantaban las manos y se oraba a Dios como si no ocurriera nada pero el rostro de Dios estaba lejos de esas manos levantadas parece que este era el problema primario que estaba viendo como consecuencia de las enseñanzas de estos falsos maestros estaban orando sin santidad a Dios y con ira delante de ellos ahí se me vino en mente estos días estudiando esto y en el momento pensaba Mateo que hay un pasaje que nos enseña como es la actitud en cuanto a nuestra oración cuando vamos a presentarnos delante de Dios y Jesús en el sermón del monte que abarca el capítulo número 5 6 y 7 de Mateo en este sermón donde Jesús está dando principios vitales en Mateo capítulo número 5 versículos 23 y 24 nos dice lo siguiente por tanto si estáis presentando tu ofrenda si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda allí delante del altar y ve reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda este texto entre otras muchas cosas sin meternos también en la época viendo verdaderamente estas palabras literales nos está hablando con claridad nosotros vamos a orar vamos a reunirnos que es lo que nos está aquí enseñando a orar por todos los hombres en un lugar específico limitado una iglesia bien sea casa pero estamos juntos como hermanos en Cristo liderado por los hombres amén ahí estamos pero lo que nos está enseñando ahora es como nosotros personalmente vamos a estar entre medio de nosotros porque aquí está hablando de hermanos y por eso es muy especial como nos enseña si estás presentando tu ofrenda al altar si tú vas a dedicar algo a Dios si vamos a orar por todos los hombres hacer una oración evangelística entre nosotros y lo que nos está enseñando allí nosotros somos tocados recordamos y mira si es algo muy importante que nuestro hermano tiene algo contra nosotros lo normal es que allí seamos recordados de lo que nosotros tenemos contra el hermano entonces digo hombre si es que yo tengo algo contra él tengo que buscarle y decirle y pedir perdón pero Jesús sabiendo todas las cosas como el Dios hombre sabe de antemano nuestras justificaciones y lo que nos enseña literalmente si allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti no es que tenga tú algo contra tu hermano sino que tu hermano tiene algo contra ti si tú difiernes ese punto dice para todo deja todo como está deja su ofrenda y ve y reconcíliate primero con con tu hermano ¿cuántas veces nosotros hacemos caso omiso a esta enseñanza? alegorizamos interpretamos buscamos medios justificativos para no hacer lo que nos enseña el texto creo que es un texto bastante claro y sencillo deja tu ofrenda allí en el altar y ve y reconcíliate primero esa es la prioridad antes de la oración con tu hermano y el texto no queda solamente ahí y entonces ven y presenta tu ofrenda la ofrenda es totalmente distinta ahora es limpia es grata delante de Dios antes era sucia iracunda y llena de envidia celos discusiones ahora es una ofrenda limpia santa eso es lo que Dios ahora recibe y eso ahora nos nos ayuda a levantar las manos estamos a cuentas las manos son muy importantes en la palabra de Dios y siempre decimos y creo que es una gran verdad con las manos tú y yo movemos muchas cosas a lo largo del día hacemos gestionamos administramos con nuestras manos las manos tienen una infusión muy importante en nuestras vidas cristianas y lo que la propia palabra nos está enseñando entonces vemos que estas iras o discusiones estaban obstaculizando estas oraciones que nos enseñan apóstol Pablo que deben de ser gratas delante de Dios que son afectables delante de Dios entonces una de las cosas que veía estudiando este pasaje es que Dios no escucha cualquier lenguaje del corazón tengamos esto presente Dios no escucha cualquier lenguaje del corazón de nuestros corazones Dios no escucha y cuando digo Dios no escucha no es porque Dios no tenga la capacidad de escuchar aberraciones que podamos estar viviendo diciendo Dios no se le puede esconder nada pero Dios no escucha en el concepto de que Dios no acepta Dios nos deja en nuestro monólogo que es hablar con nosotros mismos porque no hay una oración que es un diálogo es como nosotros pudiéramos hablar con Dios que eso es la oración la oración consiste primariamente en lo que nosotros hablamos a Dios eso es lo que significa orar entonces esto es bueno y es la oración bíblica que entonces es con nosotros y es con Dios hay un diálogo en la oración bíblica cuando hablamos de un monólogo no estamos hablando de un diálogo el monólogo es aquella oración que tú y yo hacemos a Dios sin tener la actitud correcta entonces Dios no está escuchando cualquier lenguaje del corazón cristiano no puede hacerlo dice en Juan 9 31 y si sabemos que Dios no oye a los pecadores pero a la misma vez si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a él oye lo que resalta es que Dios no oye cuando una persona está en pecado y que Dios oye cuando está a cuentas con Dios Dios no acepta o Dios acepta Dios no permite que haya comunión o Dios tiene comunión con nosotros entonces Dios no está escuchando cualquier lenguaje del corazón y a veces es algo tan normal vivir hostilmente a esta verdad que nos deja sin palabras cuando vemos la claridad con la que Dios nos habla y que pudiera traer una insensibilidad a nuestras vidas espirituales para acostumbrarnos a vivir tapando estas miserias pensando torciendo la mano de Dios para prácticamente exigirle que nos escuche sin importar cuál es nuestra condición y eso no es lo que nos enseña la Biblia no nos está enseñando este pasaje en un punto crítico como estamos estudiando como no nos lo enseña en ningún lugar de las escrituras que es el contexto bíblico de los contextos que estamos viendo pero el contexto bíblico tampoco nos lo enseña ¿cuál es el contexto bíblico? desde Génesis a Apocalipsis todas las escrituras no nos lo enseña tampoco ¿qué nos enseña la Biblia? Lucas 6.45 mira lo que sí nos enseña la Biblia el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno es lógico el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo ¿qué es lo que hace? lo mismo sino que tiene otra fuente y es lo que nos enseña el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo porque de la abundancia del corazón habla la boca entonces volviendo nuevamente a nuestro texto lo que nos está enseñando y la problemática en ese tiempo es que aquí había hombres que estaban tapando realmente sus carencias viviendo en discusiones viviendo con iras y con tiendas ellos tenían la arrogancia o el atrevimiento de aparentar que estaban viviendo bien delante de Dios pero en verdad lo que estaba mostrando es que sus corazones eran malos el tesoro era malo y entonces cuando metía la mano en ese tesoro en ese corazón lo único que salía eran cosas malas y es por eso que dice que la abundancia del corazón habla la boca era nota de la abundancia del corazón habla la boca esto sirve para ambos el corazón bueno y el corazón malo si tú y yo tenemos un corazón bueno nuestra boca en abundancia de lo que hay en nosotros que corresponde a Dios se va a hablar lo que es correcto por tanto se va a orar en sintonía con Dios Dios va a escuchar nuestro lenguaje porque está en sintonía con el de Dios hay una comunión una relación hay un corazón limpio de la misma manera si es al contrario Dios no escucha Él no acepta cualquier lenguaje y es por eso que Pablo dice aquí literalmente por consiguiente quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos manos santas sin ira ni discusiones es curioso pero estuve viendo en diferentes lugares del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también las formas externas que vemos en el ámbito judío de como ellos oraban a Dios encontré múltiples de ellas y apunté versículos simplemente nombro alguna cuando oraban de pie en Génesis los judíos también oraban con cabeza inclinada en Génesis ojos levantados al cielo el libro de los salmos de rodillas libro de los salmos postrado en el rostro o con el rostro a tierra Génesis capítulo 17 de pie golpeándose el pecho en el Nuevo Testamento vemos al publicano con el fariseo y aquí nos está enseñando también en Lucas 18 otra manera externa de orar otro arrodillado con el rostro entre las rodillas primera de Reyes capítulo 18 versículo número 42 y esta que estamos viendo es con las manos extendidas son formas externas ahora veamos algunos ejemplos de las manos extendidas porque nos lo demanda el texto no porque estemos entrando a extender el mensaje porque nos está enseñando oren levantando manos santas y aunque realmente está tratando con el asunto interno del corazón pero como el corazón está siendo honesto lo que se está sacando de ese corazón es algo también limpio y lo externo es un símbolo de lo que Dios nos está enseñando que hay dentro de nosotros del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas gratas a Dios cuando estamos con el asunto atendido dice en el salmo 63 versículo número 4 así te bendeciré mientras viva en tu nombre alzaré mis manos salmo 134 versículo número 2 alzad vuestras manos al santuario y bendecid al Señor salmo 141 versículo número 2 sea puesta mi oración delante de ti como incienso el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde esta realmente es la postura que nosotros podemos ver que es la más común que la iglesia había aceptado desde el antiguo testamento la de levantar las manos dicho sea de paso cerrar los ojos cuando oramos no aparece nunca la Biblia estuve viendo y no aparece pero como no estamos hablando que aquí lo que importa es la parte externa sino la procedente de un corazón interno bueno cuando uno cierra los ojos para que nos ayuda centrarnos no distraernos y que bueno que nos dice número uno te tienes que sentar en una silla aparte con un pie junto al otro cabeza inclinada no tenemos esta libertad en el espíritu porque entendamos que lo que lo que enseña realmente el levantamiento de las manos tiene que ver con una santidad con una limpieza con un tesoro bueno por eso es sin ira ni discusiones ese es el asunto no las manos en sí no es la parte externa la que Dios está viendo no Dios está mirando esa parte interna que el hombre no puede ver pero que Dios sus ojos están mirando observando contemplando esa parte que no es vista física por los hombres pero que es totalmente latente a los ojos de Dios a todo ello pudiéramos preguntarnos cómo está entonces nuestro corazón con Dios para levantar manos santas Pablo no está refutando aquí la manera externa de la oración pero si está tratando con la parte interna del corazón dice las manos santas esas son las que no están contaminadas por pecados ocultos sin confesar son manos santas limpias y cuando alguien levanta las manos no siendo santas son manos sucias lo único que hace es alejar el rostro de Dios sobre sí si levantamos nuestras manos sin estar a cuenta con Dios sin estar tratando con nuestro hermano con nuestro prójimo lo único que estamos haciendo es provocando a Dios en el sentido en que estamos alejando el rostro de nosotros no aquí dicen manos santas se quedaría muy pobre si dejamos solamente en una expresión nuestra pero toma toma peso cuando vamos al salmo 24 entre otros pasajes y leemos el versículo número 3 y número 4 donde hay dos preguntas y una respuesta y mira lo que el salmista está preguntando aquí en estos dos versículos salmo 24 versículo 3 y versículo número 4 ¿quién subirá al monte santo? otra pregunta ¿y quién podrá estar en su lugar santo? y mira cuál es la respuesta el de manos limpias y eso no es lo que toma aquí peso ahora va a lo profundo vemos la parte externa pero es el de manos limpias y ahora trata el salmista y dice dónde realmente radica el tesoro bueno o malo y corazón puro esto es lo que Dios está viendo el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con con engaño recuerda que Dios no está aquí haciendo una sugerencia Dios está dando un mandato por medio de Pablo quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni discusiones así que no es una sugerencia no olvidemos que está dándonos un mandamiento para el cristiano porque precisamente lo que estaban entendiendo los falsos maestros era accionar sugerencia a gusto a la carta si ellos querían o no querían y vemos que no querían ni estaban ellos vivir en esta manera delante de Dios así que lo estaban mandando es que cuando nuestras oraciones no van acompañadas de lo que estamos viendo un corazón limpio hemos dicho no es una oración simplemente es un monólogo donde hemos sido auto engañados por nosotros mismos simplemente somos nosotros con nuestro engaño con nuestra propia alma engañada pensaba en un salmo que se me vino también mente recordando esto el salmo 17 en el versículo número 1 mira lo que nos enseña el salmista oye oh señor una causa justa oye oh señor una causa justa atiende mi clamor presta oído a mi oración pero dice que no es de labios engañosos oye oh señor una causa justa atiende a mi clamor presta oído mira con que confianza el salmista está aquí orando a Dios presta oído a mi oración pero esta oración no es hecha de labios engañosos no son engañosos hay honestidad hemos hecho la tarea hemos limpiado nuestros corazones con la sangre de Jesucristo y sabe que confianza nos está dando ahora la palabra de Dios cuando dice aceptémonos pues con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro sabe que bueno es acercarnos con esa confianza hemos hecho bien la tarea y si nuestros corazones estaban sucios ya aplicando un poco el pasaje nos hemos limpiado porque la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad hemos regresado a la fuente divina hemos pedido perdón hemos atendido nuestro corazón y ahora eso es algo portentoso para acercarnos al trono de la gracia ya no es un trono que nos condena ahora es un trono que tenemos asegurada esa relación con Dios es gracia entonces la gracia trae confianza en esa paternidad y vemos a Cristo quien intercede por nosotros a la diestra del Padre de manera perpetua dice que por los santos dice para alcanzar misericordia para sanar ese corazón dolido manchado contaminado y por tanto dice alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro escucha oh Dios esta oración que te hago con que confianza uno puede ver a aquel salmista en ese caso David se le atribuye unos 72 almos de los 150 con que confianza él está orando un corazón limpio otras veces no lo tenía pero tuvo que atender al igual que nosotros como están nuestros corazones esto no es una condenación esto es una pregunta para que podamos atenderlo para que no quedemos insensibles porque si nosotros no somos hombres que estemos atendiendo nuestros corazones en esta relación de la oración con Dios levantando mano santa con corazones atendido peligro es que nos podemos acostumbrar a vivir así pensando que Dios está con nosotros y déjame decirte que eso es una doctrina diabólica porque la vida se opone totalmente a ese pensamiento se opone aunque es un pasaje del antiguo testamento mira como nos enseña Isaías si recuerdo el sitio creo que es capítulo número 59 versículo número 1 y número 2 y aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar ni se ha endurecido su oído para oír pero vuestras dice en el versículo número 2 iniquidades han hecho separación entre vosotros y quien más y vuestro Dios y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharlos este es un pasaje contextual bíblico que podemos aplicarlo perfectamente a lo que estamos viendo Dios nunca ampara nuestros pecados Dios los perdona y solamente pueden ser perdonados cuando los confesamos y nos apartamos entonces acuérdate es que nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia que nos enseñe proverbios confesamos apartamos y alcanzamos misericordia y donde sale esa misericordia en el trono de la gracia tú y yo nos vamos a estar en un lugar más seguro que ese de verdad el trono de la gracia pero recuerda confesamos nos apartamos esto es lo que nos hace tener manos santas delante delante de Dios entonces esto es importante quiero leer solamente un versículo primera de Pedro capítulo 3 versículo número 7 hemos visto de manera digamos relevante que el oído de Dios es cerrado nuestras oraciones cuando vivimos en esa manera como estaba viviendo esta iglesia que muy posiblemente era una iglesia iracunda en medio de pleitos conflictos críticas discusiones corazones feos malos y ahí estaba el tesoro del corazón lo que había abundantemente en ellos ellos estaban hablando esa era la manifestación de lo que se estaba viviendo en esa iglesia pero es tan importante el tema de la oración de manera correcta que Pablo en este caso Pedro nos está llevando una ilustración en el matrimonio el hombre con la mujer recordemos que muchas de las ilustraciones que nosotros vemos o alegorías del hombre con la mujer como ofensos capítulo número 5 dice que es Cristo con su iglesia y mira lo que nos dice vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil puesto que es mujer dándole honor como acuerdera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas mira si es algo íntimo dos personas que conviven que viven que comen que duermen en un mismo techo continuamente eso es lo que Pedro trata aquí de enfatizar porque es una expresión que trata algo como algo urgente y algo importante y por eso está aquí llevando al hombre con la mujer dos personas continuamente pegadas juntas y dice que si nosotros no tratamos el asunto es si no obedecemos en este caso el marido con la mujer como vaso más frágil como se cuida a una esposa si no vivimos al diseño de Dios y obedecemos lo que Dios nos enseña tocante a nuestras esposas a los que estamos casados pero para el soltero también es esto válido si en nuestro corazón hay algo que es inmundo o es impuro o es insalubre es pecaminoso y no atendemos con un hermano la situación que tengamos nuestras oraciones son estorbadas nuevamente Dios no las escucha no las no las recibe hace separación entre sus oídos y nuestros corazones separa su rostro vuelve su rostro ¿para qué? para que vuestras oraciones no sean no sean estorbadas esto es para todos tú ves en Filipense capítulo 2 versículo número 14 para que no penséis solamente dentro de lo que es el matrimonio dice que haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones aquí estamos todos incluidos todos quiero acabar leyendo Santiago capítulo número 4 ¿cómo es que esto se puede atender? si fuera algo que no está corregido atendido delante de Dios y mira lo que Santiago está enseñando aquí hermanos a cristianos en el versículo número 8 hasta el 12 acercaos a Dios y él se acercará a vosotros tocante a las manos nuevamente limpiad vuestras manos pecadores y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones afligíos lamentad y llorad que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza humillaos en la presencia del señor y él os exaltará hermanos no habléis mal los unos de los otros el que habla mal de un hermano juzga a su hermano habla mal de la ley juzga la ley pero si tú juzgas a la ley no eres cumplidor de la ley sino juez de ella solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y mira lo que dice y para destruir pero tú ¿quién eres que juzgas a quién tu prójimo pensé en este pasaje porque digo bueno si esto fuera una verdad que pudiéramos vivir alguno de nosotros y sin lugar a duda en algún momento nuestra vida cristiana no hemos vivido o pudiéramos vivirlo este es el antídoto del remedio aquí no se habla de las manos aquí no se habla del corazón aquí no se está hablando de los valores invertidos no ríamos cuando tendríamos que estar llorando no nos gocemos cuando deberíamos estar tristes esa es la obra del Espíritu Santo con nuestro convencimiento de cómo realmente estamos viviendo delante de él así que ese es un punto importante el cual queremos acabar y recordando este punto dejándolo aquí del que hemos visto tocante a la relevancia del corazón por consiguiente quiero que en todo lugar en las iglesias donde se encontréis los cristianos reunáis los hombres oren levantando manos santas limpias sin ira ni discusiones amén pues te damos gracias padre por tu palabra por lo que tú nos estás enseñando por lo que estamos viendo escudriñando tu palabra y si hay algo que necesitamos los cristianos tu pueblo tu iglesia es que seamos auténticos verdaderos es que podamos estar frente al trono de la gracia con confianza sin importar lo que nos haya separado de ti si fuera el caso porque tú nos permites estar a cuentas contigo pero reconociendo viviendo a veces llorando a veces con aflicción pero saber que estamos en el camino correcto si hay algo que queremos ver en todo lo que estamos estudiando es que queremos ser hombres y mujeres de oración queremos contar contigo para todo queremos ser una iglesia y un pueblo que ora por los perdidos por los que no te conocen por quienes nos dirigen nos gobiernan te pedimos que tengas misericordia de ellos que ellos puedan ver la grandeza de tu misericordia en la persona de Cristo en la misma historia de la humanidad lo que Cristo ha hecho a favor de todos los hombres y donde solamente tiene eficacia con los hombres que se arrepienten y creen abrazan el evangelio que es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree gracias por Cristo gracias por esa obra inmensa majestuosa insuperable a ti te glorificamos a ti te honramos a ti te damos la gloria la honra a Dios porque no merecemos una salvación que es por gracia y que solo se recibe mediante la fe en la persona del sacrificio perfecto de tu hijo Jesucristo gracias por esa muerte vicaria sustitutiva por haber tomado el lugar que nos correspondía a nosotros como consecuencia del pecado deberíamos de morir y tú lo hiciste en nuestro favor nunca vamos a apreciar entender esta gracia tan grande tan extensa incomprensible pero que vivimos sentimos apreciamos y no solamente para con nosotros sino que es esa es la gracia que nos conmueve también para con otros para servirte gracias bendito Dios Trino por tu palabra porque tenemos tu palabra en nuestras manos tenemos tu palabra esa palabra más profética y segura que solamente hacemos bien cuando estamos estudiando cuando prestamos atención como esa antorcha calumbra en nuestra época en nuestro tiempo que es un lugar oscuro de tinieblas queremos estar asido por tu palabra para que podamos alumbrar a la misma vez a otros y puedan ver a tu iglesia que es la luz del mundo que somos llamados a alumbrar por medio de Cristo a todos los hombres para que puedan ver no solamente lo que hacemos sino que lo que hacemos tiene que ver contigo y como fin puedan glorificar a nuestro Dios que está en los cielos gracias bendito Padre gracias por todo Jesús nuestra vida te pertenece a ti Cristo y no ha ocurrido nada mejor que lo que realmente tú nos ha dado la persona de Jesucristo formar parte de tu familia de tu pueblo de tu iglesia oh Dios cuanta bendición Dios cuanto amparo encontramos en estas grandes verdades en el nombre de Cristo Jesús amén Padre nos vemos en el nombre de Cristo